¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest of the Stars. En el vídeo anterior completamos el penúltimo nivel en el modo héroe del evento Novia Celestial 2ª parte. Si no lo habéis visto os lo dejaré en la pantalla final. Vamos a hacer la tirada gratuita. Tenemos nuevos cofres. Podemos conseguir el equipo de Dragón de Llama. Y tenemos una tirada gratuita al día. Así que vamos a probar suerte. Rompeespadas. Objeto giga excepcional repetido. Vamos a hacer también la tirada gratuita del atuendo de Princesa. Y por aquí tenemos... Yelmo de Genbu. Dos objetos repetidos. Vamos a seguir con el evento. Vamos con el último nivel. Este lugar me da mala espina. Entran ganas de darme la vuelta, largarme y no volver. Hemos estado en un montón de lugares peligrosos. Pero nunca había tenido un pálpito tan chungo. ¡Club, club! ¿Habéis conseguido encontrarme, héroes? ¿O debería llamaros reyes de misiones? Creo que ya sabéis quién soy. Pero dejad que me presente de todos modos. Soy Nimzo. Señor del reino de los demonios y rey de reyes. Entonces, ¿tú eres el gran maestro? He dedicado más años de mi vida de los que recuerdo cruzando el espacio vacío entre mundos. Me he convertido en más que un dios. Y ahora, el portal del demonio por fin está abierto. Este mundo... No. Todos los mundos al fin están a mi alcance. Parece que les habéis puesto las cosas difíciles a mis subordinados. No importa. No son más que peones en el gran tablero de juego. Ya no necesito su ayuda. El destino me ha elegido. He superado el poder de un dios y alcanzado un nivel superior. Ahora lo veréis. Acercaos, mequetrefes. Os demostraré por qué soy el soberano del reino de los demonios. Y en esta ocasión nos vamos a ir con un sabio de nivel 61. Y nos vamos a llevar pan de molde que nos aumente los puntos vitales máximos. Vamos con el primer combate. Vamos con el primer combate. Golpe crítico. Vamos con puño de quasar. Salva de asteroides. Y terminamos con hechizo en cadena. Mega ataque ígneo. Y mueve montañas. Enemigos derrotados. Segundo combate. Mega ataque ígneo. Mueve montañas. Mueve montañas. Órbita de asteroide. Puño de quasar. Y terminamos con salva de asteroides. P Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos una vez más con los combos! ¡Mega ataque Igneo! ¡Mueve montañas! ¡Órbita de asteroide! Puño de Quasar y Salva de Asteroides. Ha llegado el momento de enfrentarse al jefe. Aquí tenemos a Nimzo acompañado por dos destructores. Empezamos focalizando fuerzas Puño de Quasar Vamos con el hechizo en cadena Mega Ataque Igneo Mueve montañas Pedimos la ayuda de Orry Curamos a Emerald Nos curamos Goten está muy tocado Vamos con Salva de Asteroides Puño de Quasar Puño de Quasar Aquí tenemos al Gran Maestro Nimzo Vamos a curar a Emerald También a nuestra compañera Pedimos la ayuda del Rey Moteado Vamos con el hechizo en cadena Mega Ataque Igneo Ha matado a nuestra compañera A nuestra compañera Golpe Crítico Golpe Crítico Tenemos que intentar Resucitar a nuestra compañera Música Trabajo Música 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 Nos curamos. Emeral. ¡Ha caído! A ver si podemos curar a Goten. ¡Puño de Quasar! ¡Salva de Asteroides! Tenemos que curar a nuestra compañera. ¡Golpe Crítico! ¡Vamos con el hechizo en cadena! ¡Megataque Igneo! ¡Que vuelve a matar a nuestra compañera por culpa de ese rebote! ¡Golpe Crítico! El maestro Ninzo aumenta su poder de ataque. ¡Golpe Crítico! ¡Emeral también ha caído! ¡Vamos con Salva de Asteroides! ¡Golpe Crítico! ¡Golpe Crítico! resucitamos a Emerald con el brote de Hidrasil a ver si tenemos tiempo ahí está, de curarnos vamos a usar otro brote curamos a Goten focalizamos fuerzas golpe crítico vamos con puño de Quasar otro golpe crítico vamos con hechizo en cadena a ver si esta vez no rebota es imposible vamos con hechizo vamos con hechizo juramos a Emerald focalizamos fuerzas puño de Quasar a ver si tenemos tiempo de curarnos esa escaldadura nos deja a punto de caer juramos a Goten vamos con el último hechizo en cadena que me parece que va a acabar como los anteriores en efecto nuestra compañera ha caído por su propio ataque ha costado pero gran maestro Nimzo derrotado derrotado Nera nos ha conseguido un cofre de oro último nivel y en esta ocasión tenemos boleto de evento de Dragon Quest 5 de oro boleto de evento de Dragon Quest 5 de plata bandeja del bazar boscoso patatas fritas con chile atuendo de basión patatas fritas de limo metálico y atuendo y atuendo de bauda nos ha faltado ganar la batalla en 20 turnos y no morir tenemos patatas fritas de limo metálico soy Nimzo soberano del rey de los demonios y rey de reyes como habéis podido derrotarme no el portal del demonio se está cerrando esto no ha acabado un día este planeta y el resto serán míos por fin se ha acabado este tipo si que era poderoso pero Charmed y compañía son más fuertes sabía que podrían conseguirlo glup 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 habéis estado fantásticos no esperaba que fuerais tan poderosos esos son mis nietos habéis salvado el planeta brulia de un desastre seguro tres hurras por los héroes glup 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 ya no sé esencia maléfica supongo que eso significa que es hora de despedirse ¿qué dices nera? no te vas a volver ya a tu mundo ¿verdad? no tenía planeado irme aún no entonces no hay razón para no seguir corriendo aventuras ¿verdad? glup glup tengo la sensación de haber dependido demasiado de vosotros desde que comenzamos esta aventura quiero ver de lo que soy capaz sin ayuda la próxima vez que nos encontremos seré un aliado mucho más útil entiendo siempre supe que te había elegido por un buen motivo pobre viejo tiene que ser difícil para él glup gracias por todo señor gallus iremos por caminos separados pero espero que me tengas presente en tus pensamientos pues claro ¿cómo podría olvidarte nera? no importa lo lejos que estés gracias espero que volvamos a vernos algún día aunque ahora que lo pienso no conozco demasiado este planeta quizá lo mejor para nosotros es seguir viajando juntos ¿os parece bien? seguro que me vendría genial para aprender a ser una compañera más fiable ¿qué es esto? ¿un súbito cambio de planes? otro motivo por el que sé que elegí a la mujer adecuada qué buen momento para estar vivo en marcha hacia la próxima aventura glup 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 vamos vástagos míos tú también nera nos espera una nueva aventura y al completar todos los niveles de novia celestial desbloquearemos el último combate contra el gran maestro nimzo en avanzado héroe y legendario recordad que también podéis hacerlo en multijugador donde siempre conseguiréis muchos más objetos también tenéis la posibilidad de hacerlo en héroe avanzado y legendario vamos a reclamar la recompensa del mapa del tesoro tenemos 100 gemas y al completar este evento novia celestial tendremos el equipo de ejica y de bauda al ir completando los niveles conseguiréis la parte superior y la inferior del atuendo pero para conseguir el pelo tendréis que comprarlo al mercader del bazar boscoso con los boletos de evento nos lo vamos a equipar todo el pelo de ejica para goten y también encontraréis en el mercader del bazar boscoso en esa bolsa de boletos el pelo del personaje que hayáis elegido como acompañante en este caso el de nera por supuesto también el atuendo y así quedan nuestros personajes con el equipo de ejica bauda y nera y bueno chicos vamos a dejar el vídeo por aquí si os ha gustado un buen like se agradece suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para no perderos nada y nos vemos muy pronto chau